Ella tiene derecho a ser feliz Y a un amor de respeto y dignidad Por haber sido amada y hoy estar separada Ella no está marcada ni es menos que las demás Ella tiene derecho a caminar con la frente en alto Y por igual recibir un amor de verdad Como ella sabe entregar Ella no está buscando necesariamente Como es que se piensa equivocadamente Ni una aventura más Ni una noche fugaz Ni una pasión cualquiera que la haga olvidar Ella no está buscando necesariamente Como es que se piensa equivocadamente Ni una aventura más Ni una noche fugaz Por haber sido amada y estar separada Ella no está marcada Ella no está marcada ni es menos que las demás Por haber sido amada y estar separada Ella no está marcada Ella no está marcada ni es menos que las demás No hay derecho a proponerle cosas fuera de lugar Solo porque del amor Ella conoce un poco más No hay derecho a esta propuesta Que ofende su dignidad Por ser mujer separada No es menos que las demás Ella no está buscando necesariamente Como es que se piensa equivocadamente Ni una aventura más Ni una noche fugaz Ni una pasión cualquiera que la haga olvidar Ella no está buscando necesariamente Como es que se piensa equivocadamente Ni una aventura más Ni una aventura más Ni una noche fugaz Por haber sido amada y estar separada Ella no está marcada Ella no está marcada Ni es menos que las demás Por haber sido amada y estar separada Ella no está marcada Ella no está marcada Ella no está marcada Ni es menos que las demás Por haber sido amada y estar separada Ella no está marcada Ella no está marcada Ni es menos que las demás Ni es menos que las demás No es más que las demás Por haber sido amada y estar separada Ella no está marcada Ella tiene derecho a caminar Con la frente en alto y por igual Por haber sido amada y estar separada Ella no está marcada Por haber sido amada y estar separada, no es menos que las demás dos. Por haber sido amada y estar separada, ya no está marcada. No, no hay derecho a proponerle, no, no, cosas fuera del lugar. Por haber sido amada y estar separada, ya no está marcada. Por haber sido amada y estar separada, ya no está marcada, marcada. Amada y estar separada, ya no está marcada, ya no está marcada. Gracias.